Oh, no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you... Bueno, chicos, esta es mi obra de arte. ¿Saben qué? La voy a llevar a una exposición de pop art. ¿Me imaginas a mí siendo una artista famosa? ¡Uy! Ya, ya, ya. Para de soñar, para de soñar. Hay que actuar. Bueno, chicos, nos encuentro en la exposición pop art en Avenida Escazú y está súper chiva. ¿Saben qué es? Cuando pensas en arte, ¿qué se te viene a la cabeza? Tal vez música de Mozart, ¿Qué tal la Mona Lisa? ¿O alguna escultura de Miguel Ángel? ¿O qué tal un anuncio? El arte pop toma los anuncios. La moda, las ilustraciones de revistas y los cómics para convertirlos en arte. Pop art, o arte popular, es el resultado de la vida actual. Tecnología, moda y el consumo. Todos los objetos no son únicos, sino que se producen muchos a la vez, como si fueran una máquina. En esta exposición podrás ver 75 obras de artistas internacionales y costarricenses, que también se inspiran en este tipo de artes. Entre ellos, Andy Warhol, uno de los más influyentes del movimiento pop. Entre ellos, la obra de Marilyn Monroe, famosa actriz de los años 50. Bueno chicos, yo definitivamente tengo que trabajar más en mi arte para poder estar acá. Y mientras sigo disfrutando la expo, ustedes llegan con más de los elementos transformativos también. ¡Chao!